Coño, es verdad, mira, ya se ha curado Atacativa, LOL Ah, esto es como la base, se quedan aquí Merodeando ¡Va a chambear! ¡Chambea! ¡Mi primer esclavo! ¡Mi primer esclavo! Esto es maravilloso Esto es maravilloso Una cajita fuera, ¿vale? A ver qué pasa Cuando hago esto ¿Me ayudan? LOL, si me ayudan se hace más rápido Vale, ahora A chambear, chicos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Míralo, míralo! Lo estoy cogiendo con los cuernitos Míralo, míralo, míralo Ahora sí Claro, tendría que ponerles algún sitio Un comedero o algo así para que coman también, ¿no? Muy bien, vale, un poquito más de madera ¿No? No nos hace falta, vamos a pillar nosotros la madera Y yo aquí también chambeo, ¿eh? Soy un esclavista pero con Con la moral muy alta ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo!